Amigos y hermanos en Cristo Jesús bienvenidos todos ustedes una vez más a este espacio que con tanto cariño con tanto amor con tanta entrega hacemos nosotros cada semana para todos ustedes que son fieles seguidores gracias de verdad por el apoyo gracias por el seguimiento que nos dan por el apoyo por el sostenimiento del programa por haber dicho que sí en todo proyecto de aquí de Televida con nuestro telemaratón de verdad que sí nosotros felices de estar conectando de nuevo con todos ustedes desde aquí desde miradas de fe tratando de que nuestra mirada sea siempre a través de los ojos de Jesús verdad que sí pues paso de una vez a saludar a mis compañeros de estudio el padre Alexander Baez y Evelyn Bernal y ustedes como están bien gracias a Dios aquí de nuevo encontrándonos en este espacio miradas de fe y un saludo a todos aquellos que nos siguen a través del canal y a través de las redes sociales hey mucha gente de YouTube padre hey que celosa la mejor el padre no eso no puede ser aquí está Evelyn y aquí está Jackie también así que así le damos las gracias señores también a cada uno de ustedes por la fidelidad por recibir nuestros hogares semanas tras semanas aquí estamos nuevamente en tu programa miradas de fe y por qué no padre claro que sí a todos aquellos que dedican ese tiempo de dejar sus comentarios de saber que este programa de saber que este programa edificado y ha hecho que tu fe católica crezca esa es la intención gracias por la sintonía también quiero enviar un saludo pero muy especial padre no se queda no se queda muy especial a mi querido Osvaldo Ogando este señor que junto a su esposa que ya no está aquí está allá en los brazos de nuestro señor fueron mi soporte fueron muy ha llegado a mí en esos momentos difíciles que se le presentan de mi querida eh capilla San Lucas en la cual pertenece a San Lorenzo Diagono y Mártir de allá de la zona Alcarrisos Pedrográn muchísimo un placer un abrazo Osvaldo para usted que yo sé que usted siempre está en sintonía con toda nuestra programación así que a cada uno de ustedes que siempre están ahí Rosana tú sabes que no te va a quedar así que de verdad un fuerte abrazo para ti y todos los tuyos allá en tu casa y en tu querida parroquia ¿verdad padre? Dejele algo a uno ¿verdad padre? Exactamente le toca a ti ahora señores no te pueden cargar nada pero si de verdad mire yo me siento feliz de no es porque reconozcan a uno en la calle no sino de porque la persona está viendo el programa y eso quiere decir que estamos llevando un mensaje y con toda humildad lo digo a través que se yo de nosotras mismas que somos ahora mismo el canal de bendición para el señor ¿verdad? y gracias de verdad por el apoyo y la fidelidad de continuar mirando y apoyando este espacio tengo aquí un saludo para Altagracia Togán de la parroquia San Mateo Apóstol nada más no es ella que lo vea y muchas más que también lo ve pero recientemente me encontré con ella y que feliz me puse también la señora Nelly de Santa Rosa de Lima me dijo nada más de Nelly que ya yo sé que es a mí besito para usted gracias de verdad por la fidelidad de un centro médico señores eso es chulo ¿eh? que hay esa distinción pero no vuelvo y digo no la distinción por ser ya aquí sino porque el programa está llegando gracias de verdad Yudelka de ese centro médico que todavía no puedo decir cuando ellos paguen yo digo de quién es también tengo a Tamara Matos de San Antonio de Padua Tamara Dios le bendiga gracias de verdad y Doña Upia y Doña Upia una evangelizadora carta cabal que vivía anteriormente en el residencial donde yo vivo se mudó a La Vega y desde allá ella ve el programa me llamó y gracias por todo el apoyo Doña Upia de verdad que feliz y feliz también de que cada día estemos aquí compartiendo que el señor permita estos espacios para para esta evangelización y que podamos ser útiles en humildad lo digo ser útiles a través de la palabra de él llevando un poquito de lo que él nos ha dado a nosotros ¿verdad? Así es así es y no se pueden quedar los hermanos de Inmaculada TV Ay no Dalis y Henry Claro está Gracias gracias y a todo el público que sigue también la programación de Inmaculada TV Dios les bendiga Hoy tenemos un tema muy acorde al tiempo porque aquí nuestra iglesia celebra la familia en el mes de noviembre Iniciamos así Iniciamos exacto con este tema de la familia pero antes como siempre pasamos al resumen semanal y a la bendición especial del Padre para podernos en manos de Papa Dios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te damos gracias Señor y te bendecimos por este tiempo que nos regalas Por este mes en especial nosotros recordamos y celebramos el hecho de tener una familia Te pedimos por todas las familias del mundo para que tu Señor les protejas ante tantas amenazas que hoy están viviendo en nuestra sociedad Te pedimos también Señor que nos concedas la gracia de tu Espíritu Santo para que seas tú Que pongas las palabras justas en nuestros labios para llevar adelante esta evangelización Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Muy bien Jackie, entonces Habíamos hablado del Santo Rosario el mes pasado Claro, el mes pasado, el mes de octubre dedicado al Santo Rosario Y ahí estuvimos hablando acerca del origen del Santo Rosario Veíamos como ha ido llevando una evolución Que comenzó sobre todo con la práctica de los rezos de los 150 salmos Sobre todo en los monasterios Y después pasó ya al resto del pueblo con las Aves María y los Padres Nuestros Porque no todo el mundo tenía la capacidad Ni sabía tampoco leer todo para hacer los 150 salmos Y de una forma mucho más sencilla Entonces comenzó la práctica de rezar las Aves María y los Padres Nuestros También decíamos que en tiempo de la persecución, sobre todo en Roma Cuando muchos cristianos fueron martirizados Sobre todo a las mujeres, las mártires que iban a entregar su vida por Cristo Por el Evangelio Se le ponía una corona de rosas Y de ahí que cuando ya regresaban con el cuerpo Que había sido echado quizá a la fiera Había sido maltratado, las habían matado Entonces por cada una de las rosas que llevaba la corona Se rezaba también un Ave María Decíamos también que el santo que más propagó el rezo del Santo Rosario Fue el Santo Domingo de Guzmán Aquel que la Virgen le confió el poder llevar esta oración a todo el mundo Sabemos que nosotros como dominicanos Tenemos esta gracia de llevar este gentilicio de Santo Domingo de Guzmán Que fue un gran predicador De hecho se llamaba o se llama La orden que él fundó, la orden de los predicadores Conocida como los dominicos Y que a través de él se llevó la propagación del rezo del Santo Rosario También un punto clave fue la batalla de Lepanto En que los cristianos vencieron a los musulmanes Y se le atribuye esta victoria a la intercesión de la Virgen María En la advocación de Nuestra Señora del Santo Rosario Y como tantos santos también han llevado a la práctica esta oración Que es súper sencilla Y que muchos piensan que es una repetición Y para qué repetir tanto Y veíamos como ya desde la cultura judía Se recitaban y se repetían oraciones Y sobre todo oraciones sálmicas Que el mismo Jesucristo Vemos en el episodio cuando va al monte de los olivos a orar Dice que volvía nuevamente a repetir las mismas palabras en su oración Y también que la oración del Santo Rosario No solamente una oración mariana Como muchos la quieren presentar Sino que tiene su centro en Cristo Su centro en Cristo Porque es lo que contemplamos en el Santo Rosario Sobre todo los misterios de Jesucristo También los misterios de la Virgen María Que fue su madre Pero sobre todo la vida de Cristo Por eso tenemos los misterios Por ejemplo De cuando Cristo sufre como hombre Su vida en la tierra Los misterios dolorosos Pero también tenemos los misterios gozosos Desde el nacimiento Desde el nacimiento Desde la anunciación De su nacimiento Que el ángel le anuncia a la Virgen María Que ya ella también se hace participe Y digamos en esta obra de la redención Hasta allá cuando ella es llevada al cielo Y es coronada como reina de toda la creación Después tenemos también los luminosos Que nos muestran a Cristo también Desde que comienza su vida pública En el bautismo en el Jordán Hasta la institución de la Eucaristía Y los misterios gloriosos Desde la resurrección de Jesucristo Hasta la coronación de la Virgen Me equivoqué anteriormente En los gozosos Cuando se ponía la coronación de la Virgen Pero saber que todo es el centro Del Santo Rosario de Cristo Que va adornado Con la oración del Ave María Y del Padre Nuestro También recuerdo que estuvimos conversando también Lo que siempre se entiende Que nosotros como católicos Somos, repetimos mucho Lo que es la misma oración Recordamos también Y dimos la cita En el Evangelio de San Lucas Que es donde más se redata Lo que es la vida de la Virgen Y de hecho Cómo nosotros como familia Tenemos que hacer el rezo Pero que nos lleve de la mano a Jesús Que es realmente concentrado En el mismo Jesús Es bueno recordarlo Porque por ejemplo Estuvimos ya Terminamos y concluimos El mes de octubre En la zona En diferentes zonas De manera simultánea Lo que fue la caminata La caminata mariana Que con eso terminamos Lo que es ya el mes como tal De las misiones Y de Rosario Y tuve la oportunidad De asistir en lo que es El audio, el sonido Y organización Y repetidamente Lo hacía saber Que ese caminar Que fuera una reflexión Y que lo hiciéramos Con un propósito De saber Que nosotros estamos De la mano De la mano de María a Jesús Sobre todo Porque a veces Nos ubicamos solo en la Virgen Y nos olvidamos De su Hijo Que realmente es También es bueno Padre Resaltar Que estuvimos hablando De los otros rosarios Que existen Que no es que no tengan Importancia Pero realmente Los rosarios originales Es el que Oramos a la Virgen Ese es el original Ya los demás Son algunos Vacunatorios Exactamente Y algunas prácticas Devocionales Que son importantes Sobre todo Tenemos el famoso rosario A la sangre de Cristo La coronilla De la Divina Misericordia Rompecadenas Rompecadenas Pero decíamos Que el original Es el que Contempla estos misterios Tradicionales Y la sabe María Padre Nuestro Con el Gloria Y que todos son importantes Basta solamente Con el sentimiento Y la entrega Que tú hagas Ese rosario O sea Con qué devoción Tú lo haces Porque si es Hacerlo por hacerlo No tiene ningún sentido Más vale una casilla Un misterio Solamente Que tú lo hagas Con esa fe Y con ese amor Y con esa devoción Que varias réplicas Sin tener sentido De lo que está diciendo Señores El tiempo apremia Ya pasamos Nuestro primer bloque Así es que ustedes No se muevan Que continuamos ya Para entrar al tema De la familia Gracias por mantenerse Ahí con nosotros Aquí en tu programa Miradas de Fe Recordando que estamos Iniciando el mes De noviembre Aquí con el tema De la familia En estos momentos Así que esperamos Que sigas Haciendo tus anotaciones Y no te pierdes Porque este Tan interesante Como los temas Anteriores Así es Evelyn Entonces Resaltar Sobre todo Que sin la familia No podríamos estar Aquí hoy presente O sea Dios Lo primero que hace Es que se presenta A él como familia En el libro El Génesis Vamos a leer Un poco más adelante Como él dice En un momento Hagamos al hombre Nuestra imagen Y semejanza Ese hagamos Ahí ya queda Digamos Representada A la Trinidad Porque Dios Es Padre Hijo Y Espíritu Santo Es una familia Es una comunión De amor Que existen Entre las tres divinas Personas Y nos dejaron Como muestra La primera familia Exactamente La Sagrada familia Exactamente Entonces justamente En este tiempo Vemos como El mundo Con todas estas ideologías Con la famosa Agenda 2030 Y todo lo que contiene Amenazan bastante Así es A la familia Sobre todo La familia cristiana Que tiene sus valores Arraigados Sobre todo En Jesucristo En las Sagradas Escrituras Y nosotros Debemos defender Estos valores No podemos dejarnos Llevar por la corriente Entonces También pensamos Donde dejamos Los abuelitos También Exactamente Porque ya Muchas veces Se presenta a la familia Si no ves Por ejemplo Un dibujo Un esquema Que se haga Un logo Sobre la familia Aparece un hombre Una mujer Y un niño O dos Una niñita Y un niñito O sea Esa es la familia ideal Lo que nos han vendido Como una película Que usted me estuvo diciendo Que había visto Ah claro Hay una película No me acuerdo el nombre En que una pareja Dicen que Bueno Deciden vivir juntos Y cuando hablan Del tema de los hijos Dicen Bueno pero antes De ver el tema De los hijos Vamos primero A adoptar un perrito Vamos a tener un perro Y vamos a ver Cómo nos va con el perro Y si no va bien Entonces Decidimos tener los hijos O sea que Al final Era como un experimento A ver que pasa Y sucede que al final Yo no me acuerdo exactamente Si al final hubo hijos Pero no me acuerdo que no La cosa es que se entregaron Totalmente al perro Y ya el perro Era la felicidad de ellos Y entonces para que tener hijos Eso fue una película Pero yo conozco casos así Exactamente Tienen no un perrito Tienen varios Y no solo perros Y gatos también Y no hay hijos Veo cómo se repite mucho Después de pandemia Me ha pasado mucho eso Para la depresión Y sobre todo fíjate Que familias que tienen Por ejemplo Está el hombre y la mujer Y tienen un perrito Muchas veces un perro pequeño Pero de repente tú vas Y ya son tres Son cuatro Son cinco perros Y no llegan los hijos O sea porque Ya los perros Las mascotas digamos Comienzan a sustituir A los hijos Porque menos compromiso El perrito Yo llego Y me mueve la cola Me hace gracia No te protesta No opina No opina Sobre todo no opina No exigen No exigen Padre Pero hay muchos casos También que conozco De hogares que tienen Mascotas así Y es porque es Una pareja Que no pueden Son fértil Que no han podido procrear Y lo que hacen Es que entonces Se dedican a A tener ese perrito Conozco casos así Pero no es que Tener el perro Este mal Exacto No no claro El tema es sustituir Los hijos Por los animales Exacto Ese es el tema Que hoy día Vemos por ejemplo Estas famosas Organizaciones Como Greenpeace Y demás Que defienden La carta cabal Por ejemplo Los animales Pero una paradoja Defienden Defienden la vida De los animales Y están a favor Del aborto Y condenan Entonces es una cosa Contradictoria Por ejemplo En estos días Tengo una de las niñas Y eso Que termina Un curso técnico Muy bueno Y yo siempre doy Seguimiento Como te fue Cuál es el tema Y todo eso Y me dice ¿Sabe que me preocupa algo? Que ella es muy inteligente La maestra Se deja entender Es joven Ha logrado muchas cosas Y yo todo eso Es positivo Ay es bien Es bien Pero ella dice Que ella no se va a casar Ella vive sola Y que ella Es más fácil para ella Y llega dos y tres De la mañana Y nadie le dice nada Pero ahí no se queda Me dice tía Lo que pasa es que Ella dice Que en su plan No hay hijos Y yo le dije Pero entonces Ahí ella termina Porque a ti Y a todas Le está dando un mal ejemplo Porque la familia Hay que tenerla Y yo no Yo estoy clara en eso Entonces por eso Tenemos que fomentar Los valores Nosotros como padres En los hogares Porque fuera Entonces Entonces fuera Entonces uno Vemos eso Que inyectan a los hijos Cosas que realmente No vienen Que no son de grado a Dios Así es Y realmente Como decía el padre Al principio La familia es donde Se forman Los valores La educación El cariño El amor A mi me encantó Una predica Del Papa Francisco La penúltima Penúltimo encuentro Con la familia Donde decía Que no se puede Se puede vivir Una familia En forma de isla Ni satelital Donde cada quien Viva en su propia órbita Para eso Está la familia Que es la célula Más pequeña Pero la más importante De la sociedad Donde ahí Nos permite Si somos una Familia céntrica En Jesucristo Experimentar Ese amor de Dios En cada uno De nosotros Como familia Soportando Nuestras amarguras Nuestras virtudes Y nuestras debilidades Como familia Entonces Ahí es que se va Fomentando todo Y que pena Que ya ahora En la sociedad Se esté deteriorando Tanto Y debilitando Tanto Lo que es El núcleo familiar Así es Es muy lamentable También No nos vamos a cansar De decir lo mismo Algo también Que divide mucho A la familia Bajo un mismo techo En la realidad Que vivimos Es el uso excesivo De los dispositivos Así es A veces van al comedor Y llevan el celular Cada uno tiene el celular Está en la casa Tú no lo sientas Porque cada uno Está en su habitación Con su celular Y eso Realmente está trayendo División Dentro del mismo hogar Señores Hay que hacer un esfuerzo Tener fuerza de voluntad Para poder establecer Un horario Para el uso Porque sabemos Que estamos En la tecnología Y eso Y por ese medio Pues nos comunicamos Trabajamos Evangelizamos Lo sabemos Pero tenemos Que hacer Poner un ejemplo Y con horas Y uno como adulto Cumplirlo Para poder hacer Decirle a los hijos Que también lo cumplan Porque eso Está trayendo Mucha división Padre Entonces A mi padre Que en día pasado Yo estaba En Instagram Yo no opino Es muy raro opinar Y de una Televisora Muy importante Subió un video Donde hay una Maestra chilena Que al niño pequeño De primaria Le estaba cantando Si no es tu cuerpo No tienes por qué opinar Pla, pla Y entonces Ahí si yo le comenté Yo le dije Entonces que no vayan Donde un ginecólogo No vayan Donde un endocrinólogo Donde no vayan Donde un nutricionista Porque como no tienen Derecho a opinar Y es tu cuerpo Pues entiendo Que tampoco Esas personas Pueden opinar ¿Verdad? Y me contestó Que era una palabra Sin fundamento Que palabra burlona Que por aquí Digo yo Lo que pasa es Que ustedes quieren Adoptrinar A los hijos de otros Mi familia la crío yo No tiene usted Por qué Adoptrinar los niños De otra persona Solamente por el hecho Que usted entiende Que tiene el derecho Por ser profesora De esos niños Pero usted no tiene Que estar inculcándole Ideas subliminales Que sabemos al fin y al cabo Lo que usted quiere decir Eso es parte De la famosa Agenda 2030 Claro O sea Todos los países Tienen que amoldarse A ese estilo Y para eso Están invirtiendo Mucho dinero Entonces Esto que tú decías De esta maestra chilena También en Chile No sé si fue La misma maestra Hizo una especie De teatro Con unos niños Un curso Niños pequeñitos Donde los niños Estaban haciendo Como estaban cazando Y entonces Eran dos niñas Las que se estaban cazando Es que así Es un mensaje Entrando como dosis Para que lo vean normal Entonces A todo esto Hay que tener Digamos Mucho discernimiento Pedirle a Dios Que nos ayude A tener discernimiento Sobre todo Los padres Estar vigilantes Lo que tú decías Evelyn Acerca de los dispositivos También Por ejemplo Si el papá y la mamá Trabajan De lunes a viernes Por ejemplo Los hijos Están en la escuela Allí donde lo están Adoctrinando El sábado y domingo O el domingo Que algunos solamente Tienen el domingo Para comer juntos Como familia Puede ese día decir A la hora de la comida No hay celular Todo el mundo Deja el celular En la habitación Lo ponen en modo avión O lo apagan Y vamos a comer Porque la comida Es un espacio también Donde la familia Comparte No solamente Yo voy a ingerir alimentos No Aprovechamos para conversar Como ha ido en la semana Y así hay una relación Digamos Familiar Donde todos saben La situación Que está pasando El otro Y eso llena de interés El momento Del almuerzo Por ejemplo De la cena Que sea A mí me encantó Padre Que en días pasados Estábamos todos en familia Y mi hijo mayor Le quitó el celular A la pequeña Le dijo Es a comer Que vamos Y ella obedeció Pero después En otra oportunidad Ella lo estaba chequeando Y él era el que tenía Y el celular Le dijo Tú me lo quitaste El otro día Me la apaga Y se la arranco Muy bien Está bien Claro Claro Es así Hay que predicar Con el ejemplo Sí Son todas estas cosas Que debemos cuidar Debemos cuidar mucho A mí me gustaría Un texto Para que veamos Un poco El origen de la familia De donde viene La familia Cómo Dios Ha querido realmente La familia Vamos a tocar En el libro De Génesis El relato De la creación De donde venimos nosotros Si nosotros vemos Por ejemplo En el capítulo primero Vamos a ver Del versículo Vamos a leer Del 26 Al 31 Génesis Del Génesis Génesis 1 26 31 Dice Y dijo Dios Sean Sean fecundos Y multiplíquense Enchid la tierra Y sometedla Manden en los peces Del mar Y en las aves De los cielos Y en todo animal Que serpea Sobre la tierra Dijo Dios Dijo Dios Ved que os he dado Toda hierba De semilla Que existe Sobre la as De la tierra Así como todo árbol Que lleva fruto De semilla Pues para vosotros Será de alimento Y a todo animal Y a todo animal Terrestre Y a toda ave De los cielos Y a toda sierpe De sobre la tierra Animada de vida Toda la hierba verde Les doy de alimento Y así fue Vio Dios Cuanto había hecho Y todo estaba Muy bien Y atardeció Y amaneció Día sexto Palabra de Dios Te la vamos Señor Vamos Padre A hacer una breve pausa Y después de la pausa Entonces retornamos Con la explicación De la lectura Que se acaba de realizar No se muevan Gracias por seguir Aquí con nosotros Vamos a detallar Lo que es La lectura del Génesis Antes de irnos a la pausa Así que Vamos a seguir Aprendiendo sobre La familia Que dice el Señor Sobre la familia Y si tú y yo Estamos cumpliendo Con esos mandatos Así es Entonces lo primero Que vemos acá Es como Dios En un acto de amor Porque es un acto de amor La creación Decide crear Las cosas Y crear Al ser humano Él dice Vamos a ser el hombre A nuestra imagen Y semejanza Y como decía yo Y como decía yo anteriormente Como Dios es familia Eso somos nosotros Dios es una comunión De personas Padre, Hijo y Espíritu Santo Por eso la familia También Es imagen de Dios La familia No creó el hombre Dios Ni a la mujer Para que iban cada uno En solitario Si vemos también El otro relato Del Génesis Donde dice Que Dios creó Al hombre Desde la tierra Lo formó de la tierra Y dijo No es bueno Que el hombre Este solo Y de la costilla Del hombre Sacó a Eva Y se la entregó Como esposa Y Adán se alegró Dice que se alegró ¿Por qué? Porque nuestra vida Es una vida También de relación ¿Qué quiere decir eso? Cada vez estamos viviendo Más de forma egoísta Más ensimismado Que esa costilla Perdón padre Que lo interrumpa No fue para romperse La que se la regaló No, no, no Fue para hacerla Como su pareja idónea Exactamente Dice La ayuda adecuada Dice Hagamos una ayuda adecuada Muchos dicen Que por eso Que la mujer Vive a costilla del hombre Pero no es así Y muchos hombres Muchas veces Por eso entienden Que la mujer Es propiedad de ellos Exactamente Y no es así De hecho La costilla Está cerca del corazón La parte media del cuerpo Si la hubiese creado Del pie El hombre la aplasta Si la crea de la cabeza Entonces la mujer Se cree más que el hombre Atención Entonces la creó Cerca del corazón El sentimiento O sea Son iguales El hombre y la mujer Son iguales en dignidad En dignidad Que ahora se quieren igualar En otras cosas No, no, no Iguales en dignidad Señores Nunca vamos a ser Iguales ¿Por qué? Porque el género Es diferente La estructura Del hombre Es distinta A la estructura De la mujer Y como yo decía Padre El hombre El Señor Le ha dado sabiduría Pero a veces Nos queremos pasar Sobre Dios Queremos ser Dios En un momento determinado Es la tentación De Adán y Eva Lo que le dicen Las serpientes Si comen de ese árbol Serán como Dios Esa es la tentación Que tenemos siempre Porque si yo soy Dios Ya nadie tiene que decirme Lo que yo tengo que hacer Y el hombre Puede clonar Una otra persona Puede clonarla Pero todavía no ha podido Crear un ser humano Por sí solo No, no, no Es que exactamente Aunque hay muchos Experimentos Que ahora quieren controlar Como que el cerebro Somos únicos E irrepetibles Cada uno Entonces En este relato Vemos como Dios Crea al hombre Y la mujer Dice Creó al ser humano A imagen de Dios Los creó Hombre y mujer Los creó ¿Qué quiere decir eso? No sé eso Ahí no dice eso Mira Justamente Ayer estuve mirando Un video De Estos ahora Que se dicen No binarios Que al final Se definen a sí mismos Como que no son Ni hembra Ni son varón No binarios Ni son homosexuales Ni son lesbianos O sea Son una cuestión Son ni un Ni son uno Ni son los otros Rara Entonces Es una degeneración Que tenemos en la sociedad Lamentablemente Sin embargo Dice el libro El Génesis Cómo Dios los creó Y por qué Dios los creó Hombre y mujer Porque hombre y mujer Se complementan Por eso dice Hay imagen y semejanza Será una sola carne Será una sola carne Entonces Dos cosas iguales No se pueden complementar Se complementan Dos cosas diferentes Somos seres humanos Pero con características Diferentes de hombre O de mujer Y eso es Lo que lleva a formar La familia Porque a través Del hombre y de la mujer Seres sexuados Entonces Viene la procreación De los hijos Hoy día Con todas estas Ideologías Que hay De género Y demás Justamente un punto Es lo de la Demografía Hay demasiado Personas No van a alcanzar Los recursos naturales ¿Qué va a pasar Con el mundo? Entonces vamos a Reducir la población Para que haya Más recursos Para que haya Una mejor calidad De vida Eso es lo que se presenta En definitiva ¿Y cómo se logra eso? Se logra A través de la anticoncepción Que no les ha funcionado mucho Como no les ha funcionado mucho El tema de las píldoras O de los anticonceptivos De la forma que sea Ahora se han inventado El tema de la ideología De género Que al final Lo que hace Es poner Una enemistad Entre el hombre Y la mujer Porque igualdad Ningún lado Si ustedes escuchan El discurso De las mujeres feministas Ellas no buscan igualdad Ellas buscan estar Por encima De la mujer Entonces Después va a haber Una lucha Entonces de los hombres Para buscar también La igualdad con la mujer Y ponerse por encima Me da mucha pena Es una enemistad Entre el sexo masculino Y el femenino Sí Por ejemplo Creo que En esta semana Sí Pude ver una noticia En Instagram De uno de los periódicos nuestros Y decía Un hombre Decía Bueno Es transgénero El nuevo director O la nueva directora De Miss Universo Digo yo Ay madre mía Imagínate ahora Pero no Ya no va a haber objeción Ya no va a haber objeción Entonces yo Bueno señores Misericordia Y lo peor de todo esto Evelyn A veces uno no opina Porque estamos viviendo En un mundo Donde lo que nosotros creemos Que está mal Está bien para muchos Y lo que está mal Está bien Entonces uno se gana En amistades A veces sin necesidad Y burla también Y burla Y te dicen de todo Y tú dices Pero será que yo También estoy mal Porque solamente ver Bueno No quiero mucho hablar Del concierto Donde estaba Nuestra querida Toquicha Pero es una depravación Lamentablemente Hasta para eso Hasta para comunicarnos A través de las canciones Tiene que ser obscena O sea yo no sé Que es lo que le está pasando Es lo que se vendía Y donde las familias Deben tener mucho cuidado ¿Por qué? Porque también nosotros Muchas veces Somos culpables de esto ¿Por qué? Porque están los hijos pequeños Que comienzan a escuchar Este tipo de música Y se les da rienda suelta Ver ciertos programas El tema que ya tocamos De los dispositivos Que están supuestamente acostados Pero están hasta medianoche O más tarde Mirando videos de YouTube Y Instagram Y todo lo que hay en la red Y hay mucha pornografía En la red Y mucha depravación O sea mucha moralidad Es muy triste Perdón Jackie Es muy triste Por ejemplo En el transporte público Y eso He tenido la oportunidad De escuchar Estas canciones Que la buscan Directamente de YouTube Y como Tú no te das cuenta Que tú tienes Personas ahí Consume esa música Como describen Todo el acto sexual De manera burgal En una de esas canciones Como todo el que está Y no está escuchando No le puede decir nada Entonces yo entiendo Que como cristiana que soy Y entiendo que está mal Y voy con mi menor Al lado Yo con mucha sutileza Le digo Chofer por favor Puede bajar el volumen Pero él entiende Que no es que baje el volumen Sino que cambia la canción Y a veces han accedido Otras veces no Y otras veces me dicen Puede quedarse Y yo con gusto lo hago Como los demás Lo escuchan Y ignoran Es como te dice Ignoran esa situación Como el morbo Está en los medios De comunicación Y como tú tienes acceso A entrar a YouTube Y bajar la música Que tú quieres Entonces tú la consumes tú Y todo tu entorno También tiene que consumir Lo mismo que tú estás escuchando Y si nosotros No ponemos un freno en eso Entonces ¿Qué será De nuestra sociedad? Y como estábamos hablando Desde el principio Que todo se basa en la familia Donde realmente Ahí es que se van a enseñar Los valores Y si no nos educan Desde pequeños Los padres le dicen Lo que está bien Y lo que está mal En el futuro Vamos a crear Vamos a crear Niños débiles Con poca personalidad Que no sabe lo que quiere Y que cualquiera puede influir Y manipularlo Por ejemplo padre Me dio mucha pena Que mi hija está en primaria todavía Que ella estaba viendo Los estados de una amiguita La amiguita fue A ese espectáculo De Back Bunny ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se consume ahí? Como dice Evelyn Lo que habla Solamente de sexo Y yo no diría Ni de sexo Porque el sexo Es amor Eso es Solamente Relación Vamos a lo que vinimos Una promiscuidad Mucha promiscuidad Entonces me da mucha pena Que seamos nosotros los padres Que deberíamos frenar A nuestros hijos Entonces no Le estamos dando paso Para que ellos Con una mente Que todavía no está adulta No está madura Vean todo eso Que se está dando Como algo muy normal Y me dice mi hija Hasta profesores Mami fueron Entonces ¿En qué mundo estamos viviendo? Y déjame decirte Que fue casa llena Dos veces Es que se presenta Este tipo de Música De espectáculo Como Que es algo Que te da libertad O sea Yo soy libre Para decir lo que quiero Para pensar Lo que me dé la gana Y para expresarlo Exactamente Y ahí donde está El engaño Que muchas veces Entonces ven Como que los padres Son los que te ponen medidas Los padres son los que No te dejan ser libre Porque te corrigen Porque no te dejan Hacer lo que tú quieres Y sin embargo Este tipo de personas Lo que te incita Es hacer eso Si tú quieres ser así O hacer asá Nadie te lo puede impedir O sea Es tu vida Y haz con tu vida Lo que te dé la gana En definitiva es eso Entonces muchas veces Está también Lo de De los niños Cómo se visten Muchas veces Ver niñas Que visten como mujeres A mí Muchas veces Me da pena también Porque digo Oye No pasan Por ese estado De la niñez Porque O visten Como mujeres O visten Con el pantaloncito Y con una franelita Y así se la pasa Pero usted va a las tiendas Y va a los malls Y yo creo que sepan Que Por ejemplo Las ropas de niños De 6 a 9 años Son modas de adulta Muchos leggings Dígame Entonces Si tú no tienes un concepto Y el valor De que tu hija Tiene 7 años Que el mall Te está ofreciendo a ti Eso Tú debes de consumir Otro tipo de ropa Para tu hija Porque ¿Qué tú estás buscando? Yo veo niños Con 9, 10 años Que parece Con un cuerpo de adulto Entonces Con unas ligras Con ropa Seguida al cuerpo Entonces eso va a traer Problemas Definitivamente No y Evelyn No tanto también La ropa He visto niña pequeña De 5 y 6 años Con zapatito Como zapatilla Con tacos Con taquitos Y eso le hace daño A la columna A la niña Desde pequeña Y es como tú dices Entonces Nosotros somos Los que tenemos que velar Porque Por dar esa educación Y hasta mostrarle El tipo de ropa Porque en el día de mañana No que quiera decir Que el otro Puede hacer Lo que tú Lo que tú quieras Que te falta el respeto Pero a veces Nosotros somos provocadoras De que nos falten El respeto Y muchas veces Hablando del tema De la familia Padre Queremos quizás Corregir a nuestros hijos Pero nosotros Como madre Como padre No ponemos el orden Porque si yo me he visto Si yo me he visto Muy sexy Y eso No le puedo prohibir a ella Que no te ponga ese pantalón Porque mami Tú te lo pones Entonces yo entiendo Que nosotros como padres Tenemos el compromiso Y la responsabilidad De ser ejemplo De nuestros hijos No con lo que Decimos que hagan Sino con lo que nosotros Hacemos que ellos ven No y otra cosa padre Como acorde A lo que tú estás diciendo Hay competencias señores A veces Con padres e hijos Con las madres sobre todo Que se visten hasta peor Que las hijas Se hacen el cuerpo O sea tú no sabes Ni cuál es la mamá Ni cuál es la hija Lo lindo sería Como uno Envejecer Y quemando cada etapa Con elegancia Porque vamos a suponer Yo no soy una niña Pero tampoco soy una señora Muy adulta Pero el ser coquete No te quita Que tú tengas que ser vulgar Una cosa es ser coqueta Y amarte de esa forma Vestirte juvenil Sin ser provocativa Entonces no hay necesidad De mostrar tanto O sea yo entiendo Que la capacidad de la mujer Está aquí Y el amor está aquí No en el cuerpo Ni en lo que tú muestres Que al fin y al cabo No te lo van a valorar Muy tomando en cuenta Que es templo del Espíritu Santo Así es Señores Hay un corte Nos debemos a un corte Ustedes De verdad que está interesante No se muevan de ahí Aparte Pueden escribirnos A MiradasDeFe RD Arroba Gmail Punto com Si tienen algún comentario Sobre alguno de los temas Que nosotros estamos Aportando aquí No se muevan Nuevamente aquí con ustedes En su programa Miradas de Fe Ya señores En el cuarto bloque Pero continuamos hablando Sobre la familia Los valores Que se han perdido Y la responsabilidad Que tenemos Los padres De seguir fomentándolo En nuestros hogares Padre Yo quiero que Toquemos otro texto Que nos va a ayudar Un poco Acerca de este tema Sobre la familia Saber que En estos días Escuchábamos Como San Pablo Decía A Timoteo Que toda palabra De Dios Inspirada Es buena Para corregir Para educar Para arruir En la fe Y en las buenas costumbres Entonces muchas veces Nosotros necesitamos Tener también parámetros De cómo llevar adelante Nuestra familia Y en la palabra de Dios Tenemos Un diccionario Tenemos Un bademekum Que te da La respuesta A tantas cosas Que tú necesitas Para llevar adelante Una vida cristiana Dice La carta del apóstol San Pablo A los Efesios Vamos a leer En el capítulo sexto Del versículo uno Al versículo cuatro Dice Hijos Obedezcan A sus padres En el Señor Porque esto Es justo Honra A tu padre Y a tu madre Tal es El primer mandamiento Que lleva consigo Una promesa Para que seas feliz Y se prolongue Tu vida Sobre la tierra Padres No exasperen A sus hijos Si no Fórmenlo Más bien Mediante la instrucción Y la corrección Según el Señor Palabra de Dios Aquí vemos Como el apóstol Nos dice Como debe ser La familia Habla a los padres Pero también Habla a los hijos Si Porque hay padres También padres Claro Entonces dice Por ejemplo Vamos a comenzar Con los hijos Hijos Obedezcan A sus padres En todo En el Señor El tema De la obediencia También muchas veces Se va perdiendo Justamente también Por la forma En que nos relacionamos Con el otro Por ejemplo Hay una moda De que los padres Deben ser Amigos de los hijos Amigos de sus hijos Que los padres Deben Igualarse En cierto sentido A la mentalidad De los hijos Entonces eso hace Que muchas veces Se pierda también El respeto Y la obediencia Pero dicen los psicólogos Que no Que los padres No pueden ser amigos De sus hijos Es que no Es que tú eres papá Tú como papá Hay que aclarar eso Claro Porque a veces Tiendes a confundir Es que muchas veces Tenemos la imagen De que si tú eres padre O madre Tienes que ser un ogro Que solamente dándole Órdenes a tus hijos Y castigándolos No, no, no Lo que hay que mantener Una buena comunicación Con sus hijos O sea, un padre O una madre Tiene que darle cariño Tiene que darle ternura Amor a su hijo Y eso mismo hará Que tu hijo Tenga esa confianza contigo Pero si tú nunca Conversas con tus hijos Solamente llega Y si hizo una cosa mal Lo corrige Lo castiga Entonces, ¿qué va a hacer el hijo? Se va a apartar de ti O sea, porque va a haber siempre Aquel que llega ¿Para qué? Para maltratarme Que no me deja hacer Lo que yo quiero hacer No, tiene que también Haber esa relación cercana Entonces dice Obedecer a los padres Y dice una cosa muy interesante El único mandamiento Tiene promesa Que lleva consigo una promesa Es el cuarto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre Y tendrás larga vida en la tierra El único Sin embargo, padre Vemos tantos hijos malagradecidos Que se cansan de los padres Llega un momento determinado Que quieren entrar incluso a un asilo Exactamente Y hay otros que incluso Han matado por herencia Claro Que es penoso Y por ejemplo Hoy tenemos la famosa eutanasia Que muchos Como ya el pobre Está sufriendo mucho Le aplican la eutanasia Y así se muere tranquilo Muere de dulce Hay países desarrollados Que quieren contemplar eso Y me quito ese problema encima Porque lo ven como un problema Y que ven que ya Que llega la vejez Ya esos viejos pesan Claro Ya olvidé lo que hizo papi Y mami por mí Ya yo tengo que vivir mi vida Que le toque a otro Bueno, en total Si uno pudiera Como retroceder en el tiempo Y ponerse en ese lugar En que Así es Perdían el sueño por mí Tenían que limpiarme Tenían que alimentarme La educación Todos los que dejaron de hacer Para que yo hoy Pudiera tener una educación O pudiera tener Los medios necesarios Para desarrollarme Y entonces Cómo no Pagarle también a mi padre Una retribución Por todo lo que ha hecho conmigo Así es O sea Cuando uno ve Por ejemplo Un hijo Una hija Que se olvida De su papá o su mamá Que están ancianos O enfermos Y porque están centrados En sí mismos Y muchas veces quizás Le pagan a una persona Para que lo cuiden Pero Se interesan poco Le visitan poco Entonces al final Es una cosa Que también tú dices Oye ¿Qué va a pasar con él Cuando le toque ser Anciano? ¿Qué van a hacer Sus hijos con él? O sea Porque los nietos Están viendo Cómo tú estás tratando A tu papá o tu mamá Así es O sea Al día de mañana También te pagarán igual No, que he visto casos así He visto casos así Que Que he visto Conozco un caso Que ese señor tuvo una hija Una sola hija Pero él no Abandonó a su mamá En un momento del hecho también Y su hija estaba mirando Resulta que ya hoy Él es el anciano Y la hija le hizo lo mismo Y él no puede decirle nada En absoluto Porque lo que estamos diciendo Desde el inicio Nosotros como padres Somos los ejemplos De nuestros hijos Especialmente Con ese mandamiento De honrar a papá Y honrar a mamá Y realmente Que bueno Que estamos tocando ese tema El tema de la familia Porque Estamos hablando Ya aquí Que realmente Todo se ha basado En el consumismo En el uso excesivo De dispositivos El guay La última moda Yo trabajo mucho Yo necesito descansar Y un buen fin de semana Un resort Pero donde están tus viejos Donde está la responsabilidad Y aquellos Que le damos las gracias A señor Que a pesar de sus dolencias Físicas En las enfermedades Lo tenemos con vida Porque no agradecer a Dios Y pasar un ratito Con papi O con mami Y aquí por lo menos En nuestro país Existe esa cultura De seguir teniendo Esa relación Y la responsabilidad De continuar apoyando A nuestros viejos Como se dice Pero hay muchos países También fríos Frívolos Así mismo como son los países Así mismo son que Lo llevan Ya llega un momento determinado Que yo como que no le importan Aunque Hay excepciones Conozco una persona Que lamentablemente Yo veía como esa señora Su hija es contemporánea Conmigo Como ella cuidaba a esa niña Lo celosa que era ella Con esa hija Que iba al colegio Le daba seguimiento Y qué pena Mira se me salió del alma En la forma como ella Se fue a Estados Unidos Y como la mamá Estaba padeciendo Y ella No la atendía Como debió Responder Nosotros que La conocimos ¿Verdad? Y qué dolor Qué pena Yo digo Wow Si eso lo hace con su mamá Que no hará con otro Pero la suerte Que como dice Mami siempre dice Hijo fuiste Padre será Ojalá que no le toque Pagar esa misma moneda Que todo se Vuelve atrás Claro Y hay muchas personas Que por la situación económica Quizá Un poco mejor Tienen una jubilación Una pensión Entonces ya Digamos Los hijos dicen Ya tienen su vida asegurada Y al final El Estado O la empresa que trabajó Le va a pasar una mensualidad Y después Que ya no pueda más Un asilo Que lo cuide un personal O una enfermera Y yo lo voy a visitar De vez en cuando Pero realmente Padre Aunque padre Y perdón Evelyn Hay que también aclarar Que hay personas Que tienen la necesidad Porque no tienen Por supuesto Que dejar el trabajo No puede dejarlo Porque quizá Depende de ese salario Y es una sola persona Se han dado caso No quiere decir Que estemos ahora Catapultando a todo el mundo Por igual No Y de hecho Hay personas Que tienen a sus padres Que ser un asilo Pero le dan seguimiento Claro Otra cosa es que tú Lo entregues al asilo Y ya Te olvides De ellos Te das cuenta Yo conozco un caso De un hombre Señores Que él tiene su padre Enfermo Un lecho De cama Y él Solo vive con él No tiene esposa Y nada Solo con su papá Señores Y él trabaja Él sale a taxiar temprano Y él se programa Tres horas Le deja el desayuno En la cama A su papi Y tiene un vecino Para que le supervise Cuando despierte Que haya consumido El desayuno Como tal Y él regresa Es decir Haga o no haga Hermana En tres horas Yo me ausento De mi casa Y así se ha pasado Toda la vida Con su papá Y de verdad Que es digno De admiración Y yo digo Que el hijo Que no respeta A papá y a mamá Que no ama A papá y a mamá De ese ser humano Hay pocas cosas Que buscar Señores El que nos trajo Y nos dio la vida ¿Por qué lo oculta? ¿Por qué te niega Ayudarle A echarle la mano? Si tú existes Por ellos Este tema es muy amplio Y tiene mucha tela Por donde cortar Padre Pero no debemos Al tiempo Lamentablemente Muy bien Ya en el próximo programa Dios mediante Vamos a seguir tratando El tema sobre la familia Y me gustaría Que continuáramos Justamente en este texto Porque hablamos de los hijos Pero no llegamos a hablar O sea que se va a dar Continuidad Al tema de la familia Y ustedes saben Exacto Entonces Nada Agradecerles a todos Por la acogida Por el seguimiento Que nos han dado Por sus oraciones también Y recordarles que La familia Es lo más importante Que tenemos acá En la tierra Por favor Defender los valores Familiares Los valores cristianos Saber que nosotros Estamos acá hoy Mañana No estaremos Quedarán nuestros hijos Toda la familia Saber que Que le vas a dejar Que herencia le vas a dejar A tus hijos Para el día de mañana Cuando ya quizá Tú no estés Es importante Que lo pensemos también Y nada Para concluir Pues hacemos La acostumbrada La despedida Poniendo este programa Y poniendo también A cada uno de ustedes Sus hogares En manos del Señor El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Pueden quedar en la paz Del Señor Demos gracias a Dios Bye Amarnos como familia que somos Amén 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 Amén